Vamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Para Puebla, capital, viene una temperatura máxima de 32 grados, una mínima de 15. Ya rondamos los 18 grados en este momento. ¡Qué calor! Hay ligera probabilidad de lluvia, ténganlo en cuenta. Para Tlaxcala será aún más caliente. La máxima será de 33 grados. Habrá posibilidad de lluvia, sí, pero rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, 20 rones. Y para la capital del país, la misma historia que en Tlaxcala, la temperatura alcanzará los 33 grados como máximo con cielo nublado. Pero espérese, el calorón que se sentirá en la playa es impresionante. Para Veracruz esperamos cielo parcialmente nublado, pero una temperatura máxima de 36 grados. Sí, señor, sentirá bastante calor por estos lados.